Buenas noches, ya está en el estudio Lidita Carrió, ella es el tema importante del programa. Pero antes quiero hablar del tema preocupante, Alberto Fernández denunció penalmente a dos periodistas, es decir, con penas de cárcel, a Daniel Santoro y a mí, y también a los diarios La Nación y Clarín por haber publicado nuestras notas. Alberto Fernández se sacó la careta por fin. Este es el mismo candidato que se mostraba moderado, un kirchnerista moderado, en la campaña del 2019 que le ganó a Mauricio Macri. Y esto es lo que está haciendo ahora, esto es lo que está haciendo ahora, pidiendo condenas, penas de cárcel para periodistas. El delito que supuestamente hicimos fue denunciar que ellos estaban cometiendo un delito. Estaban violando dos leyes, las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, porque las dos leyes esas prohíben a los militares hacer inteligencia interna en el país. Es decir, que a nosotros nos acusan de violar la ley porque los estamos denunciando a ellos de violar la ley. Están, a ver, estas leyes que son del principio de la democracia en los tiempos de Alfonsín, ya habían sido violadas por Cristina Kirchner en el último periodo, cuando ella prácticamente pone en manos del general César Milani, entonces jefe del ejército, el control de los servicios de inteligencia del Estado. Un militar al frente del servicio de inteligencia. Más violación a las leyes no puede haber. Eso sucedió después del acuerdo de Cristina Kirchner con Irán y con su pelea con los funcionarios de la CID, de AFI, como le quieran llamar, al servicio de inteligencia del gobierno, porque estos estaban en contra de ese acuerdo con Irán. Entonces, como esta vez se peleó con ellos y puso todo el servicio de inteligencia al servicio de Milani. Así que no es la primera vez que el kirchnerismo viola estas leyes. Ahora, ¿cómo llegamos los periodistas a esta información? Siguiendo los pasos propios y clásicos de un periodista. Yo debo aclarar que en mi caso personal, nunca en mi vida profesional hablé con un espía profesional de los servicios de inteligencia. Agente o exagente de los servicios de inteligencia. Nunca. Me parece gente que no contribuye para nada al periodismo. No lo ayuda al periodismo. Lo usa al periodismo. Pero seguimos los pasos del periodismo. ¿Por qué? Porque nos enteramos que un grupo de legisladores de la oposición habían pedido, habían hecho un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia para que les digan si la AFI, la CIDE o como quieran que se llame eso había incorporado a militares como agente de los servicios de inteligencia y nombraba ese pedido de informes a varios militares. Esa es la primera publicación que hicimos. Inmediatamente después, el diputado Leopoldo Moró, hipercristinista muy vinculado al servicio de inteligencia, al servicio de inteligencia del kirchnerismo, dice que los periodistas de realidad estábamos ya fuera de tiempo porque ese pedido de informes se había contestado. Efectivamente, se había contestado, tenía razón Moro en eso. Un día, dos días antes de la publicación nuestra se había contestado. Pero, ¿qué hace un periodista cuando alguien dice hay una información que ustedes no la tienen? La busca, cualquier periodista. Entonces la buscamos y la encontramos. Y efectivamente, en la información de él, en la respuesta que le da Rossi Agustín Rossi, el jefe de la SIDE, AFI, como quieran llamar a la comisión, habla de que dos militares estaban como empleados en la SIDE o en la AFI. Y da los nombres. Uno es Ramiro Gómez Riera y el otro es Roberto Adrián Román. En el caso de Gómez Riera, él dice que no es personal militar y que es asesor de él. No es cierto. Gómez Riera es subteniente del ejército o era según las planillas del 2014. A lo mejor ahora tiene un grado más alto. Es personal militar del ejército. Entonces, por lo menos, si van a denunciar, digan la verdad antes. Hay algo más. La oposición pidió después que si cuatro militares más, ya con grado de coronel, no sé si retirado o en actividad, estaban trabajando en la SIDE, en la AFI, que era subrayar la violación a las leyes que ya se había hecho con los anteriores nombramientos. Ese pedido de informes hasta hoy, por lo menos, no había sido respondido. No había sido respondido. A veces el silencio otorga. A veces el silencio otorga. Ahora bien, ¿de qué nos acusaban a los periodistas? ¿De qué nos acusan ante la justicia penal a los periodistas? De haber informado sobre el nombre, los nombres de agentes de inteligencia de la SIDE. Es decir, que la propia denuncia de Agustín Rossi, la propia denuncia de Agustín Rossi, confirma que nuestra información era cierta. Porque dice que el delito que cometimos es dar los nombres de agentes del servicio de inteligencia. Y esos nombres son de militares, no son de personal civil. Todo este intercambio de pedidos de informe y respuestas se hizo en el marco de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, que como es bicameral, está integrada por senadores y diputados, la preside Moró, como no. Sirve, digamos, está en esa comisión, está ahí para controlar los servicios de inteligencia. Yo no sé si la controló alguna vez. Sinceramente no sé si la controló. Los miembros de esa comisión y el personal que trabaja en esa comisión tienen la obligación de guardar el secreto de la información que reciben. Los periodistas no tenemos ninguna obligación. Sobre todo cuando el secreto incluye la violación de las leyes. Incluye que están cometiendo un delito. Yo no creo que la oposición tampoco tiene la obligación de cumplir con el secreto si lo que descubre es que se están violando las leyes. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Se va a quedar callada? ¿Que nadie se entere? ¿Que todos sigan haciendo lo mismo? ¿Es la ilegalidad? Es absurdo, ¿no? Y la función del periodismo es contarle a la sociedad lo que el gobierno no quiere que se sepa y evidentemente Alberto Fernández no quería que se sepa que en sus servicios de inteligencia había militares trabajando y por lo tanto violando la ley. La oposición señala que hay una mesa militar ahí en la AFI, la CIDE y que se dedican a hackear teléfonos y a meterse en conversaciones privadas. El hackeo de teléfono en rigor es eso, es la intervención de las conversaciones privadas y la difusión posterior, digamos, de esas conversaciones porque si no, ¿para qué van a hackear? Eso es un delito. Eso es un delito. Porque en este país solo se pueden intervenir los teléfonos solo se pueden intervenir los teléfonos con la orden expresa de un juez y esa orden de un juez debe estar debidamente fundamentada porque están violando el derecho a la intimidad de las personas. Se están metiendo en las conversaciones privadas y en la vida privada de las personas. Estas revelaciones se produjeron en el marco del hackeo que le hicieron al teléfono del Ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D'Alessandro, ahora en uso de licencia. Y el Presidente además lo denunció a D'Alessandro penalmente también por el contenido de esas conversaciones privadas que obtuvieron ilegalmente. Ningún juez serio en este país ningún juez serio en este país puede tomar como válida la prueba obtenida ilegalmente por el Estado. Ningún, ningún juez serio. También se está hablando de la participación de Milani que volvió otra vez supuestamente a manejar los servicios de inteligencia. Milani lo desmintió hoy de este tema voy a hablar con Elisa Carrió porque ella lo viene siguiendo a Milani desde el crimen de Alberto Nisman. fíjense que hay una paradoja Cristina Kirchner al principio cuando era mucho más moderada estamos hablando del 2008 sacó la función periodística del código penal es decir sacó la función periodística de lo que puede ser la cárcel y dejó el código civil el código civil no pone preso a nadie el código civil lo que hace es si se comprueba por ejemplo un delito de calumnia e injuria es obligar al periodista o al medio periodístico a pagar un resarcimiento y efectivamente efectivamente hubo ya muchos casos fallos de jueces que le encontraron la razón a las personas que se habían sentido calumniadas e injuriadas es el moderado Alberto Fernández ahora el que nos vuelve el que vuelve a poner el ejercicio del periodismo en el código penal es decir en el riesgo o en la posibilidad de la cárcel ¿por qué? porque la denuncia de haber violado la ley que protege la información de los servicios de inteligencia y la identidad de los agentes de inteligencia es un delito penal no civil pero saben que los que violaron la ley fueron ellos después de una pausa Elisa Carrero Afician desde el llano Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online desarrollamos un sistema más rápido más fácil que te permite participar desde cualquier lugar del país si querés que tu empresa crezca elegí Adrián Mercado Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir si terminé secundario es como un aval de hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas Tu sueño puede ser tu realidad Juntos sigamos transformando la educación Buenos Aires Ciudad Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Navidad Mercado subastas online A la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Córdoba siempre mágica Verano fantástico En Ode lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener Bien acá estamos con Lilita Carreón La primera pregunta que le quiero hacer es respecto de esto que estaba hablando de los periodistas porque ya hablé yo sino del tema de la participación de militares en el servicio de inteligencia Bueno esta es nuestra denuncia esto está prohibido con lo cual acá la sociedad tiene que entender primero que hay mis redacciones la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que en el artículo 14 no sólo garantiza el derecho a la información por parte de los periodistas sino el derecho a saber de las sociedades Claro Esta jerarquía es superior a lo que pueda decir una ley de inteligencia Claro Y esto es un planteo que un abogado no puede porque acá sobre todo del derecho a saber de la sociedad y de la justicia viene a estar además exigida por el código penal porque si no sos cómplice Claro ¿Qué quiero decir? Una cosa es que vos reveles un agente el nombre de un agente de inteligencia que de hecho lo hizo Camaño con todos los nombres y otra cosa es que se informe gente que no puede estar en inteligencia Claro Porque ante el conocimiento del delito hay un derecho a saber de las sociedades y un deber de poner en conocimiento ante la justicia Con lo cual incluso hay que tranquilizarse porque esto en juicio yo me voy a detestir además no saben derecho La verdad que esa comisión mi cameral es muy sucia digamos la verdad Yo nunca la he visto hacer algo en serio No, no, nunca Yo pedí en su momento para cuestionar porque estaba siendo perseguida en mi gobierno que yo quería denunciar a Magdalani No, no me citaron nunca Después hace poco me cita Moró con motivo de una denuncia que yo tengo para que yo explique las escuchas y yo le pongo en una carta por escrito mire señor presidente y le digo usted sabe que tengo orden de custodia por cinco jueces porque en un momento me querían sacar las custodias entonces yo dije sáquenme la custodia le dije a Ramiro González y ahí como había once me reforzaron la custodia esto ya viene estando armado bueno y en ese momento yo le contesto a Moró que informe a ver que a mí me habían afectado yo le contesto mire señor Moró desde tal fecha porque yo una vez en una cuestión de privilegio dije en la cámara no le voy a él estaba en la UCR yo y él también dije mire no le voy a contestar la cuestión de privilegio no le voy a contestar ningún argumento al señor Moró porque me da asco personal eso dijo yo dije eso quedó como cuestión de privilegio si no iba a entrar en el debate con una persona que me daba asco personal yo le contesté lo que hice como cuestión de privilegio en su momento y le dije ¿sabe qué? el que pone en riesgo mi vida la de mi familia es usted es decir fíjense lo absurdo de esta nación que el presidente que controla el organismo de seguridad pone en riesgo a los que estamos siendo perseguidos hace 20 años con familia con usted con todo incluido esto es también ahí estaba Magdalena y que nosotros tampoco la votamos porque esto trasciende la política acá creo que hay que distinguir dos cosas una es el viaje el famoso viaje al agua escondido y interceptar el teléfono yo creo que ahí sí está alguien de la PCA nosotros tenemos identificado que es la policía aeronáutica lo primero que se conoce es una foto del aeropuerto cuando llega cuando te interceptan desde misiones con estos sistemas puede ser cualquiera porque hay algo que hay que refrescar y ahí es donde interviene Milani cuando Milani es jefe del ejército lo que hace es lo siguiente es lo peor cada comandante de los distintos lugares apóstoles resistencia bueno cada uno de los lugares donde hay comandantes del ejército coronel y a cargo de esto tenía un grupo de inteligencia que respondía ¿a quién? bueno Milani no no pero ellos respondían la inteligencia que es democrática obviamente por alguna cuestión que tenga que ver con la defensa del país sobre todo misiones vos sabés que el dorado todos estos lugares están muy cerca de donde? de Ciudad del Este que es el lugar más peligroso del mundo más peligroso del mundo el delito del mundo entonces esta gente respondía al comandante de ese cuerpo y ese cuerpo en todo caso informaba al jefe de inteligencia del ejército ¿qué es lo que hace Milani para crear una estructura de inteligencia paralela? hace que estos comandos respondan solo a Milani es decir que el comandante de esa región no tenía conocimiento lo otro que hacen en materia de información en materia de información respondían a Milani ahora Milani era el íntimo amigo de Pocino porque él salía era pareja de la señora ministra de defensa Nilda Garré y a su vez Pocino tenía una relación personal con la hija de Nilda Garré en consecuencia se hicieron como una sociedad ¿quién hace el presupuesto? ¿de dónde salen los fondos para la inteligencia? de los fondos reservados al AFI con lo cual los que financiaban la inteligencia militar era el AFI que hace el proyecto anual estaban todos en violación por eso nosotros tenemos el proyecto hace años cortando esto denunciando esto de modo tal que la estructura misma es caótica y está en contra de la ley de inteligencia cuando además Milani está de jefe del ejército yo lo digo como ciudadana miren ir presa por Milani a mí me encantaría porque ese señor está en todos la interceptación de llamadas del día de la mañana que murió Nisman ¿Milani? claro pues sí no todos y más de 2.500 agentes por eso digo yo los que asesinaron a Nisman el gobierno con la inteligencia militar AFI gobierno iraníes pues está todo chequeado y están los entrecruzamientos telefónicos a las 7 de la mañana hay más de 1.500 espías entrecruzándose llamadas y nadie sabía que estaba muerto Nisman por eso digo claro los que asesinaron a Nisman siguen manteniendo la inteligencia en la Argentina y no digo poca cosa por eso también acá hay una cuestión en el agua escondido que a mí a mí realmente me parece antiética Ercolini no podía ir al agua escondido por una sola razón ni siquiera era porque cometió un delito era el juez que había investigado vialidad y es el juez del asesinato de Nisman que está delegado en Tallano y Tallano está solo investigando el fiscal que investiga el crimen de estado está solo ¿por qué? porque nadie de inteligencia quiere que se sepa yo creo que incluido a Nisman y que yo voy a la tablada esto es muy interesante porque esto está todo registrado yo voy a la tablada al cementerio al cementerio a ver vos querés explicar explícame vos para que la gente entienda cuando muere Nisman yo estoy el día que lo matan a Nisman no antes del miércoles ese anterior eran a dos voces cuando Nisman termina de hablar yo voy a hablar Nisman se acerca esto lo vuelvo a repetir para que y me dice le puedo dar un beso menos mal que yo dije que sí porque yo con Nisman tampoco tenía relación y yo le digo que sí me dice ¿me pueden matar? sí te pueden matar y lo reitero en el programa porque el programa dice ¿lo pueden matar a Nisman? es previsible que lo maten por eso me opongo al otro día que él vaya al Congreso yo prefería que él se vaya a Israel que era lo que tenía que haber hecho la verdad que la torpeza de algunas diputadas nacionales estoy citando a Patricia ¿no? que convoca al lunes le digo le están cinco días para matarlo porque la juez no hace nada que estaba subrogando al hijo y en consecuencia le da cinco días a la inteligencia iraní porque este era el tema del pacto con Irán y a la inteligencia argentina muy bien cuando yo digo Milani me voy a la tablada me doy cuenta que es la AFI porque había personajes de la AFI en el propio entierro porque veo actitudes porque le ordeno inmediatamente a ver las sociedades a Paulo Oliveto yo ya me doy cuenta que está toda parte de la AFI comprometida y me doy cuenta que está Milani entonces digo hago la sucesión nosotros hacemos la denuncia fíjense lo que hace Milani el domingo posterior a la muerte de Nisman muere un domingo el domingo siguiente y una semana después una semana después Milani me dice el comando en jefe del ejército va a demandar a Elisa Carrió que ahora sí lo voy a demandar porque me dijo desequilibrada eso no se le puede decir a una mujer de acuerdo al nuevo feminismo a mí me encanta porque no me preocupa pasa que soy mucho más inteligente que él a pesar de todos los aparatos que tiene viste que los militares no son muy inteligentes por lo menos los de mi familia no eran muy inteligentes la cosa es que pero sí es decir que tienen aparatos pero no tienen inteligencia pero lo que digo es pero lo voy a demandar porque estoy afectada de mi imagen ahora me dice el comando en jefe del ejército va a demandar a Elisa Carrió igual que ahora sale desesperado lo que pasa es que no tiene poder entonces al otro día me entrevista la Nata y yo me acuerdo que un amigo mío se agarró culebrillas del susto yo no yo ya estaba en Punta del Este ya había hablado con la gente de Uruguay que sabía que estaban los iraníes claro porque la muerte de Nisman fue el 18 de enero sí claro yo me voy en febrero o sea que fue esa semana vengo al velorio vengo a la tablada y me voy porque yo hago el turno de enero vieron que nadie queda en Buenos Aires yo me quedo trabajando sea diputado o no sea diputada muy bien al otro día me llaman la Nata y yo digo lo siguiente Milani no me mate Aníbal Fernández no me mate ¿por qué? porque en ese momento Aníbal ya estaba ya estaban encerrados por 48 horas los policías federales los custodios tratándoles para que tengan el mismo discurso porque esto fue todo armado y al mismo tiempo Milani hay agentes de inteligencia del ejército que estaban haciendo un domingo para que haya mil cruces llamadas claro ¿se dan cuenta? un domingo de dinero claro por eso en la causa hay que pedir ese entrecruzamiento de esos teléfonos y ahí te van a saltar la inteligencia militar te va a saltar la inteligencia de la AFI ¿qué tenía que ver con la muerte del fiscal la inteligencia militar? entonces este esquema que vos decís que él lo rearmó está en el entrecruzamiento de llamadas del día domingo de la muerte de Nisman antes que se supiera que estaba muerto si se entrecruzan es decir que lo reconstruyen ahora y lo ponen al mando de los servicios de inteligencia no, no lo que digo es que si vos buscás ahí ya estaba mezclada claro en el asesinato de Nisman estaban todos colaborando con el asesinato entonces si vos ahora pedís el entrecruzamiento este sistema viene desde el momento en que los fondos reservados de la AFI van a esas inteligencias de que Milani le saca a los jefes de ejército para concentrarla a él y hacen un aparato de inteligencia que es AFI y poder y inteligencia militar que son Pocino y Milani lo que no se sabe se acuerdan que hubo una quema en defensa era por todas las boletas y facturas de vinos porque le gustaba mucho el vino y las mujeres a Milani entonces pero yo tengo una de las boletas que es muy graciosa porque tomaba unos vinos como tenían todo el sistema escucha yo le decía a Milani yo sé dónde estuviste con quién estuviste era muy gracioso entonces qué quiero decir este sistema espurio es un sistema propio del kirchnerismo ahora Granito que es Milani que es un coronel aclaremos que es un coronel aquí cuyo nombre está en el informe en el pedido de informe de la posición así es Granito es Milani te lo dice todo el mundo en el ejército él lo ascendió él lo puso está y ahora está trabajando con el hermano de Rosy está en defensa con el primo hermano de Rosy pero es el vínculo entonces esto hay que desmantelarlo este es por una parte esto es un pedazo pero hay otro pedazo de inteligencia que es el que va contra la corte acá estamos en la línea bueno eso le quería preguntar Marcelo Alessandro quiero decir dos cosas primero había que sostenerlo segundo lo de Dakota el auditor aclaremos Dakota es una empresa en la que el presidente cuando el presidente lo denuncia de Alessandro lo denuncia por supuestos negociados con Dakota le voy a decir porque es mentira primero Dakota viene de Grosso sigue con Macri es algo que no se puede desmontar lo denuncia la coalición cívica Dakota ahora en esas conversaciones que habla de licitaciones la verdad es que habla de dos licitaciones ninguna de las no estaba en el área de Marcelo Alessandro y además nuestro auditor chequeó todo tenemos toda la documentación para presentar a la justicia no ganó ninguna licitación Dakota así que si alguien pidió un favor esto no ni estaba en su área ni estaba en condiciones segundo chalecos chalecos si había un negociado anterior que estaba queriendo ganar licitaciones un grupo muy oscuro que le estaba a punto de ganar una licitación en la ciudad de chalecos vencidos yo en ese momento lo llamo a Santilli que era ministro lo puedo testear y entonces Santilli cortó por Lozano y decidió comprar las fabricaciones militares con lo cual todos esos todos esos informes son y todos los que vengan todas estas son denuncias que hizo el presidente de la nación contra D'Alessandro pero lo que pasa es que él ya hizo él usaba el hacker él usaba un hacker que es el que le inventó las cuentas esta operación con Daniel Bravo que yo dije bien el fascismo fue Enrique Oliveira en 2005 claro yo era candidata venía ganando la capital y me querían bajar y de hecho me dejaron segunda después de Macri y me hicieron una pereta que estaba bueno esa operación que me la hacen dos días antes yo creo que hay un periodista incluso de Clarín que le dice en un restaurante de Puerto Madero dice no se lo va a hallar porque nadie va a creer dice hace la Oliveira que como era expresidente del banco francés entonces yo me encuentro con Oliveira y le digo me le digo es verdad yo salí del Pilar mira vengo del Pilar le digo es mentira me dice yo no tengo nada y la verdad que yo conocí a la casa Enrique Oliveira le digo vamos a hacer la denuncia entonces me dicen algunos de mis diputados dicen no te conviene vas a perder votos le dije no me importa perder votos me importa la verdad la verdad que causó efecto resulta que el presidente arregló con el HBC de ese momento que en ese momento Alberto Fernández era jefe de gabinete que era jefe de gabinete arregló que la información de que la cuenta era falsa viniera el lunes porque el HBC podía decir que pasara el domingo de elecciones exacto el jueves ya se sabía que era inexistente pero el certificado de que era falso lo dieron el lunes por el propio Alberto Fernández entonces todo el mundo sabe que yo sostuve este solucioné el tema traté de solucionar el tema de la deuda traté de darle continuidad ahora el quiebre del Estado de Derecho es imperdonable bueno acá viene la segunda cuestión la embestida contra la Corte es distinta de la de D'Alessandro aunque se meta el paper de Robles porque les voy a decir este es Lorenzetti y el origen está a ver Lorenzetti que es un juez de la Corte es el que está al frente de la embestida contra la Corte sí está en la embestida contra los tres a tal punto que en la Corte ni se hablan el punto en cuestión es que ellos quieren modificar Consejo de la Magistratura hay que ver el fallo cuando los jueces los jueces los tres jueces es decir Rosati Maqueda y Rosencrantz dicen que hasta tanto que el Congreso tiene que dictar una ley parecida a la del 96 que autoría nuestra que salió en el 99 que yo la redacté sobre el Consejo de la Magistratura se va entendiendo o no lo que yo explico voy a agregar muy bien le dice si usted no dicta en tal fecha entra se mantiene la vigencia la vieja ley en la disidencia Lorenzetti dice esto no puede pasar mentira en el precedente de la Corte de la FIP contra un par contra una empresa él mismo dijo porque en realidad si vos ves toda la jurisprudencia americana que es donde nosotros tenemos que basarnos hay decisiones hay dos posiciones una que vos podés declarar la nulidad que en realidad si la ley es inconstitucional no existe con lo cual queda vigente la anterior porque es como un acto nulo entonces sería ab initio es como si la ley nunca existió con lo cual queda vigente la ley anterior lo que pasa es que esta jurisprudencia fue modificada porque había efectos jurídicos en muchos casos y hay otra que dice la que dice bueno yo no puedo tocar la ley pero en realidad esa no existe ni en los Estados Unidos ni acá con los precedentes del propio Lorenzetti ahora también la Suprema Corte de los Estados Unidos en muchos casos y después líneos bueno distintas cortes han moderado el principio y han dicho bueno aunque la nulidad sea aunque la ley no exista porque una ley contraria a la constitución no es ley Verburg versus Madison que es el antecedente de control de constitucionalidad vamos a pedir que es decir vamos a determinar esto para adelante no da initio entonces lo que toma la corte de la mayoría espera es el criterio más moderado Lorenzetti que había tenido el mismo criterio hace un escándalo lo que están queriendo es hacer explotar el consejo de la magistratura a esto voy por eso le pegan a Rosati pero lo que está diciendo Lorenzetti primero se contradice con su acto y con toda la jurisprudencia si quieren ver yo creo que tendrías que invitarla María Angélica a Jenny porque conduce la parte de derecho constitucional de la ley y además es muy importante amiga mía de 200 años atrás digamos que creo que tuvimos la invasión en inglés a las dos y ahí están todos los efectos esto entonces ahora cuál es el vínculo de Lorenzetti en la justicia para manejar sectores de Comodoro Pi Estiuso y Fernández el de la auditoría Javier Fernández Javier Fernández además era socio de Spolky el portal de donde están saliendo estas escuchas truchas es Spolky tiempo argentino que es lo mismo que me hicieron la operativa a través de la revista 23 donde ahora están presos perdón condenados gente de la FIP es la misma troika de siempre da judeco puede tener que ver la oficina de la corte de escuchas de la corte porque yo pedí la nulidad cuando también me quisieron implicar en esa comisión de justicia que además yo la combatí ahora el problema de Lorenzetti es más grave ¿por qué? porque tiene vínculos con todo el mundo tiene vínculos Javier Fernández de Estiuso manejaban la justicia a tal punto que una mujer de Estiuso es permanente en el consejo de la magistratura y es la que manda y esto ustedes lo tienen que investigar es una mujer que va a veces pero es la que manda ¿pero que es miembro o es personal? es como personal pero es Estiuso es de la AFI y es la que manda es la que estuvo también en parte del esquema donde se sacaron los antecedentes de los jueces ¿está? muy bien pero a su vez fíjense si ustedes van al cumpleaños de Estiuso van a estar ellos que salió en la nación entonces esta embestida viene por ahí y de ahí viene el ataque a Rosati es Lorenzetti contra los tres de la corte ataca a Maqueda por vía de la obra social ataca a Rosati por vía de estos mensajes es decir que nosotros tenemos un parte del alzamiento institucional a un juez corrupto y mafioso de la corte que es Lorenzetti déjeme que le haga una pregunta pero me la va a contestar después de la pausa ¿por qué Lorenzetti querría que la corte porque esto se lo va a llevar a él también pero bueno pero es que él tiene el pacto de impunidad tenemos que hacer una pausa breve dos minutos de pausa y volvemos con Lidita que la corte Bien, seguimos con Lilita Carrió. Había una respuesta que quedaba pendiente. ¿Por qué Lorenzetti va a querer voltear a la corte si se va a voltear él también? Porque le han garantizado impunidad. Es decir, que lo único que va a quedar es él. Seguramente. Pero si hay un juicio político pedido por usted. Pero tiene todos los delitos Lorenzetti, lo que pasa es que no va a haber los dos tercios. Ahora, quiero aclarar esto. Quieren ensuciar la cancha. En esto, para ensuciar la cancha, fíjense que todos quieren ensuciar. Esta gente es menor, se dan cuenta que se está aislada. Uno no nos puede venir y ver. Yo pensé que la Argentina está gobernada por estos tipos. Uno se quiere morir. Ya de ordinario que son. Sacá que son corruptos, ya de mal gusto son. Y la lengüita devoró un horror. Todos quieren embarrar la cancha. Se aguarda que en la embarrada de cancha y en la sucesión de Cristina, y quiero advertirle a todo el pueblo de la nación, despuntan en esa sociedad de cancha dos personas que vienen del norte, Capitanich y Zamora. Esto ya es financiamiento. A ver, señores, esto es con todos los datos. Santiago del Estero es una capital de la producción y además del narcotráfico. Ahí está la 34, ahí está el aeropuerto internacional. Esto ya hay mucho dinero y ya estamos entrando en Colombia. ¿Capitanich también? Bueno, Capitanich, por ejemplo, ha tenido muchísimos casos de drogas y sobre todo hay una causa que es carbón blanco, donde toda la gente de aduana que finalmente es condenada es de la mano de Capitanich. Incluso hay también misiones, está el cenaza trucho, toda la droga que va en camiones, además de cereales que además se eluden, soja que eluden, salen por... Bueno, la verdad es que el norte, la verdad es que el norte está, no hay tantas muertes como en Rosario, porque ya hay bandas, pero bueno, prácticamente el interés. Yo no puedo hablar mucho porque, de todas maneras, a mí me parece que los diputados tienen que actuar, no puede ser que yo esté exponiendo a mi vida todo el tiempo, desde hace 25 años y todo el mundo está de vacaciones. Déjeme que le haga una pregunta. No, déjeme que vengan a trabajar a los diputados acá. Ahora van a venir a trabajar, tienen que venir a trabajar para las sesiones extraordinarias para juzgar a la Corte. Bueno, ahí tenemos un problema, tienen que venir y tienen que impugnar todas las medidas de Moró. ¿Está claro? Tienen que estar. La oposición. Tienen que estar. Hay que bancarse porque eso va a ser un escenario sucio, no habría que filmarlo, van a decir cualquier barbaridad, porque el tema es ensuciar, enlodar, pero hay que plantearle todas las nulidades, que cometa, van a hacer cualquier cosa, porque además ni siquiera saben derecho. Así que, talidad también es servicio, ¿qué quiero decir? Ya está acusado. Ahora, después guarda, porque vos son dos tercios de los presentes. Eso es, una vez que pasa de la comisión. Una vez que pasa. Acá hay que explicar que hay dos etapas. Primero la comisión, donde van a hacer todo el escándalo. Se acusa ante la Cámara de Diputados y juzga al Senado. En la Cámara de Diputados va la comisión de juicio político y lo primero que se hace es un juicio de admisibilidad, antes de que se inicie la investigación. Después se inicia la investigación y ahí hay que garantizar el debido proceso legal. Después viene la acusación, cuando con el dictamen de comisión, que puede tener mayoría, necesita dos tercios de los presentes, que es Cámara Acusadora de la Cámara. De todos los diputados. De todos los diputados. No, no, de los presentes. Ah. ¿Está claro? Pero, en consecuencia, si ellos un día la oposición no va y tienen 131, dos tercios consiguen. Por eso tiene que estar toda la oposición presente para que no venga esa trampa. No es dos tercios de los miembros totales, es dos tercios de los presentes, o no. O capaz que sea de los totales. Me parece que para juicio político de la Corte... Me parece que sí, yo capaz que me estoy... Porque me acuerdo que cuando le hicimos el juicio político... Sí. Tenés razón. Sí, sí. Pero bueno, pero igual tienen que estar. Porque esto puede estar sujeto a discusión. Lilita, pero a propósito... Tenés razón porque en el juicio político de la Corte de Menem nos faltaron dos votos para los dos tercios. A propósito de esto, ¿por qué se le hace el juicio a la Corte? Por el fallo de la coparticipación. Y por consejo. Y por el consejo. Pero, ya hablamos del consejo. Ahora, el fallo de la coparticipación no se está cumpliendo. No, lo tiene que... El que está en incumplimiento es masa. ¿Mintero de la economía? Para tener, sí. Porque, a ver, es así el procedimiento de acuerdo a las leyes. Esto está también en nuestra propia denuncia, en otra denuncia que hicimos por incumplimiento. Es así. En realidad la Corte en la ejecución de sentencia tiene que ordenar a la tesorería. Claro. Porque la tesorería es la que ordena al Banco Nacional. Ahora, ¿de quién depende la tesorería? De masa. De masa. O sea que el ministro responsable es masa y es la orden a la tesorería. El que está en incumplimiento es el ministro de Economía, porque la orden es a la tesorería. Es decir, que el que se puede llevar un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionamiento público es masa. Es masa. Y el tesorero. Por eso la ejecución de sentencia tiene que ir dirigida ahí. Lo que diga el presidente, ¿qué importa? Si no se procede al embargo. Por eso están desesperados por ensuciar todo. Porque tienen que pagar. Y que la provincia de Buenos Aires se quede tranquila porque tienen plata. No es que le están sacando a provincia. A ver, los ciudadanos de la capital aportan el 20% del producto bruto. Es de todo el producto bruto de la nación. Perdón. Y el 26% de los impuestos. Entonces, y no tienen nada de coparticipación. ¿Van a tener menos coparticipación que Tierra del Fuego? ¿De dónde? ¿Qué estamos hablando? Hay provincias becadas. Entonces, acá los ciudadanos resulta que de Flores, de La Boca, etcétera, pagan los impuestos y no puede venir ni dos puntos de lo que le corresponde a la nación porque no se toca provincia. No, no. Este fue un acuerdo de Macri. Esta es parte de una campaña electoral. Con Rodríguez Larreta para pasarle la policía y los fondos para financiar a la policía. No tuvieron nada, no se sacó nada de ninguna policía. Y además en el marco, hasta que se dicte la nueva ley de coparticipación, en esa reacción yo estuve también, estaba la ley Cafiero que vale las leyes convenios. Entonces, una ley convenio no puede ser modificada como la modificó por decreto este hombre. No quiero que se vaya antes de hacer una pregunta que me preocupa, que es lo que pasó ayer en Brasil. En Brasil fue un atentado a la democracia, claramente. Ahora, ¿cómo evaluó usted la reacción del gobierno argentino? No sé lo que dice, porque no me preocupo demasiado, porque creo que es tan delirante, ¿no? Lo que nosotros sí repudiamos absolutamente. Creo que no hay que incitar a la violencia, la grieta entre el sur y el norte de Brasil es muy grande, porque ustedes saben que todo el sector poderoso de Brasil, y hay sectores de derecha que se vuelven locos, y no hay que ser antidemocráticos. Esta es mi preocupación también en la Argentina. Yo detesto a los fascistas de izquierda o de derecha igualmente. Entonces, acá hay un fascismo de derecha que también atenta a la democracia como el fascismo de izquierda. No digo que hay gente, porque, a ver, yo creo que Bolsonaro tuvo ese discurso de ultraderecha, militarista, evangélico, y miren que yo soy cristiana, judía, goy, evangélica y todo, pero no los extremos. Entonces, hay gente fanática que hizo lo que hizo en el Capitolio. No creo que Bolsonaro haya tenido nada que ver. Lo que creo es que alimentan la violencia. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Alimenta la violencia de la sociedad. Ahora, no es una casualidad que tres presidentes se hayan negado a entregar los símbolos del poder al presidente elegido. Sí, porque no aceptan la democracia. Son Trump, Bolsonaro y Cristina Kirchner. Exacto, porque no aceptan la democracia, en el fondo son autoritarios. Pero al menos Bolsonaro dejó al vicepresidente. No, 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 tampoco quiso. Ah, ¿tampoco? Sí. No, 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 es una barbaridad. Por eso, en todo caso, en Brasil, el problema es que, a ver, Lula con 86. Ahora yo me siento joven, capaz que soy candidata a presidente, porque si Lula tiene 86, yo tengo 66. No, tiene 79. Ah, me dijeron 86. No, 79. Ah, está más o menos. Bueno, pero yo a los 80, pero están muertas. Che, déjenme grabar. Ahora, pero ahora 2066 es un apéndex. Claro. Yo podría ser presidente. Lo que quiero decir es que hay que, la pelea de fondos democracia versus dictadura, lo dije en un reportaje de Clarín, que yo se los recomiendo leer a los que... Lo leí ayer. Esto es en el mundo, y creo que hay que estar del lado de la democracia, de la constitución, de la libertad, de la igualdad. Es decir, no es un fenómeno solamente argentino. No, no, es mundial. Si vos recorres Europa, estamos en los mismos problemas y vamos a ver problemas más graves este año en Europa. Y hay que jugar a la democracia, al centro, a la transparencia, a una revolución educativa y a ciudades inteligentes ligadas al campo, un proyecto de nación que sea cosmopolita. ¿Está claro? Porque hay proyectos de nación chauvinista, cerrada, en contra de los inmigrantes, y hay proyectos de nación cosmopolitas. Entonces, la educación tiene que hacernos argentinos cosmopolitas. Yo ya tengo hasta la currícula de la escuela primaria y secundaria, estudiar a elegir lo que se hace en Finlandia, lo que se hace en Japón y todo. Porque creo que si no... ¿Usted va a aportar algo ahora en marzo para que haya un acuerdo dentro del punto por el cambio? Sí, 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 estamos trabajando en muchos acuerdos y se están cerrando... Deme cuatro que sean importantes. Primero, prohibiciones y acondiciones. Ahora, estamos trabajando en prohibiciones de financiamiento de campaña. Sobre todo en grupos que queremos discutir, por ejemplo, tema precio de los medicamentos. Nosotros podemos importar de la India, el precio de los medicamentos es escandaloso, para eso no hay que ser financiado por los laboratorios y por Sirfer. No es contra ellos, es que tenemos que dar esta batalla, la de Ilia. Hay que prohibir otro tipo de... En esto vamos avanzando los acuerdos. El gobierno va a ser de coalición entera. Estamos avanzando... Esto estamos avanzando en un grupo. ¿En qué sentido de coalición interna? Claro, que todo el gobierno vaya a ser de coalición. Mientras gobernó Macri, Macri era el presidente y había coalición... Yo lo llamé presidencialismo con coalición parlamentaria. Ahora va a ser un gobierno de coalición. Es decir, que en el gobierno va a estar la coalición. Gobierno de coalición, con equipos integrados, más coalición parlamentaria. Esto ya es un avance. La otra es que se va a plantear la posibilidad de la alternancia y también que las fórmulas puedan ser mezcladas, porque si vamos a estar en la coalición... Y yo estoy pensando que puedo llegar a ser candidata en un esquema donde se garantice la transparencia... ¿A presidente o a vice? Para salvar la condensión. No, yo vice de dónde. ¿Aburrirme en el Senado? Yo escuchando a los senadores. Pero si Cristina es vicepresidenta. Ah, pero esas son las que les gusta, el poder. No, yo no quiero ni ganar. Lo que yo quiero es mantener la agenda. Revolución educativa. Ciudades, digas al campo. Y solucionar el tema del campo. Miren, la sequía es brutal. Sí, sí. La pérdida, la bolsa de Rosario la está dando 4 mil millones, pero yo creo que lleva a los de esos mil contando el sector ganadero. Lo que me están diciendo... El norte de Santa Fe, pero lo que pasa es que ya vamos por la tercer sequía. Guarda con el precio, porque ahora el precio de la carne no aumenta, pero como hay menos vientres, se va a vender menos y la carne se va a duplicar para abril o mayo. Es decir que todo esto de los precios que se sostienen es una mentira. Ahora, estamos liquidando stock ganadero. Estamos liquidando stock, la verdad, por la sequía. Esto sí que sequía. Claro, porque el ganado no tiene agua y por lo tanto lo liquidan antes. Y hay un problema del agua ya en muchos pueblos que la nación no está atendiendo. Hay muchísimos pueblos en el Chaco que directamente no tienen agua. También hay pérdida de napas. Esto está pasando también en California, está pasando en parte de Alemania. Por eso les digo, no piensen tanto en el oro. El oro de los 10 años posteriores al día de hoy es el agua dulce. Y nosotros tenemos oro. Pero ahora nos está faltando el oro. Nos está faltando el agua en las napas. Pero por la falta de lluvia. Porque llevamos tercer año de sequía. Las bajas de los ríos, por ejemplo, del Paraná, todos los que vivimos ahí ancestralmente, digo yo. Nosotros nunca había... Mejoró ahora con el Andresito que creció. Bueno, el Andresito es donde se mide cómo viene el Paraná desde Brasil. Mejoró un poco, pero cuando vos te vas a corriente ya hay islas en el medio. La verdad es que nunca vimos una cosa así. Nunca se vio. Y en el norte de Santa Fe y también Chaco, la situación, se tiene que comprar agua. Yo viví secas, yo vivía a las vacas morir. Me parece que es un recuerdo de los 3 o 4 años. No saben, esto que salió en el titular de la Nación, etc. No saben lo que es ver la muerte de los animales por falta de agua en los campos. Por falta de pasto. Y esto se da en sectores núcleos también. Así que creo que no estamos tan bien, vamos a recibir un país realmente quebrado, con unas leliques impresionantes, y no hay que hacer un proyecto de Nación. No es un proyecto solo de ajuste, es un proyecto de Nación, dentro del cual está la reforma del Estado. Pero es un proyecto de Nación, con una educación diferente, con una revolución productiva diferente, con ciudades inteligentes ligadas al campo. Hay que armar una, y yo lo tengo en la cabeza, lo tenemos que escribir, y creo que lo estamos compartiendo entre los líderes, y hay equipos trabajando que son muy buenos. Así que si no hubiera tanta pelea, y no anduvieran haciendo trencitos, ahí en las playas, todas esas tonterías que hacen, digo, yo me voy a quedar enero trabajando. Después no me pidan. Gracias, Lidita. Sé que tuve un esfuerzo grande para venir, porque vino. No, y me pongo a estudiar en enero, yo que estoy jubilada. Muchas gracias. Besos grandes. Feliz año para todos y disfruten en las playas. ¿A dónde me tengo que ir? No, todavía no. Bien, de lo que dijo Lidita rescató dos cosas, de las muchas cosas interesantes que dijo. Una es esta estructura que ella le atribuye a Milani, y que según ella está gobernando los servicios de inteligencia desde los finales del mandato de Cristina Kirchner, hasta ahora. Y la verdad que dio un nombre, que es este coronel Granito, que figura en el pedido de informes de la oposición, y que está trabajando en el Ministerio de Defensa, siendo ya un militar retirado. Es decir, lo llevaron como alguien retirado, o que lo vuelven a poner en actividad, o una cosa así. A mí, y que es un hombre de confianza de Milani, no me cabe ninguna duda. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se siga violando la ley, dos leyes, la de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior, que prohíben a los militares hacer inteligencia interna en este país. Esto es lo que hay que seguir averiguando, nos cueste o no la condena de los jueces. Chau, hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!